Muy buenas y bienvenidos de nuevo a GES, el canal de los GESOK en español y hoy nos vamos a dar una vueltecita por Bougie. Sí, Bougie es patrocinador de este canal, aunque en este caso este vídeo es por amor al arte. Quiero decir que me gusta tanto Bougie, lo usé tanto durante tantos años que... Bueno, cuando ellos me dijeron de patrocinarme, me quedé alucinado porque es cuando tú realmente, ya lo comenté, patrocinas algo que realmente te emociona. Y hoy me apetece dar un montón una vuelta, esto yo lo hago continuamente estas vueltas, que me pego aquí, la vais a ver ahora. Me las pego de continuo, ¿por qué? Porque esto es un vicio. Entonces entras y aquí lo que buscas, ¿qué es? Productos japoneses sobre todo, no los modelos nuevos. Y no lo digo porque esté Baroli en la venta aquí de modelos nuevos, sino es que realmente no te sale a cuenta. A menos que sea un modelo que no vayan a traer aquí a España, no te sale a cuenta. Total, que suelo entrar para ver cosas que me encantan. ¿Vale? Temas de MSX, temas de... bueno, un montón de cosas. En este caso hay un reloj que me tiene obsesionado desde hace ya un montón de años y es concretamente el Moodman que más me gusta. Bien, vamos a ir a la subasta, lo tenéis aquí, subasta de Yahoo Japón, debajo del logo de Ouija, le damos aquí. Es más fácil, ya lo sabéis, usarlo en el móvil que aquí. Ya lo he dicho, ¿eh? Pero bueno, si bajamos, aquí veis cosas que he estado mirando ya. Aquí hay alguna cosa, MSX, tal, mis vicios, ¿no? Una de las cosas que quiero comprar también un Turbo R. Bueno, pero nos vamos a centrar en los G-Shock. Concretamente vamos a ir al DW-8400, que es un... vamos a poner G-Shock para que nos entienda mejor. Hay que dejar que lo lea ahí y cuando ya aparece aquí le damos, ¿no? En búsqueda. Es un G-Shock que apareció en 1995 en la época de un 6900, en esa época, ¿no? En esos meses. Y realmente es el mismo reloj, lo único que mejorado. ¿En qué? En que es resistente al barro y que la caja, además, tiene, en vez de los pasadores normales, tiene tornillería. Aquí vemos uno, por ejemplo, que está enterito aún con el bisel. ¿Cuál es el problema de estos tres modelos que vamos a hablar hoy? Es que ninguno de ellos tiene bisel que puedas conseguir. Esa es la gran puñeta de esta historia y de este modelo que es que me encanta. Me encanta primero porque me gusta mucho el módulo, el 1289, y porque es un Master OG en este caso. Y este Moodman, veis que tiene el pulsador frontal, pero tapado, está por dentro, ¿veis? ¿Vale? Hace la forma, pero está por dentro. Y ahora podemos ver más cosas de él. Vemos que tiene el... es que me encanta la correa y me encanta el logo. Shock Resist, lo veis aquí, Moodman, ¿vale? Japón, ¿eh? Además, 8400, 1289. ¿Veis que tiene el sistema? ¿Veis? Viene por aquí el bisel y cierra los pulsadores y no deja que entre el barro. Y luego, además, no lleva pasadores, lleva tornillos. ¿Lo veis aquí? ¿Veis la entrada aquí? Ahora veis que no tiene el típico pasador. El resto, pues más o menos, básicamente es eso, ¿no? Aquí te indica cómo está y, bueno, vemos que el precio de apertura es este, 84 euros, ¿eh? Nada mal, para un reloj usado y que, eso sí, aún conserva el bisel, ¿vale? Más cositas que nos dice este hombre aquí, explicación del artículo, le damos aquí a traducir. En el caso del móvil te lo hace directamente, ¿eh? Que yo recuerde. Aquí está. Dice, gracias por vernos, Casio Jesús, BW, 8400, etiquetado como no utilizado. Bueno, va. Bueno, hay una ligera mancha blanquecina en la parte posterior del cinturón. He podido reemplazar la batería y comprobar el funcionamiento. La caja exterior hecha de papel. Tiene un pliegue de hilo. Por favor, compruebe el estado de la imagen, sin reclamaciones, sin devoluciones. Por favor, no lo reservamos en el paquete. Vale, bueno. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta este vendedor de ese modelo y la verdad que me encanta el reloj, ¿eh? Si os dais cuenta, tiene las esferas iguales, el mismo módulo. Lo único que aquí tiene esta redecoración activando este ojo con este marco aquí dorado, ¿no? Vamos a ver alguno más. Vemos que arranca con fuerza, ¿eh? Parece que no está usada, ¿verdad? Que tiene aquí la pegatina. Parece ser. Lo único que este problema que tenemos con estas cosas es que después es posible que se nos rompa el bisel en trocitos, ¿eh? Que se hagan y cosas, ¿eh? A ver los tornillos. Bueno, pues sí tiene buena pinta. Sí parece que nunca hubiese sido usado, aunque la tapa tampoco esté perfecta, pero se puede pulir fácil. No lo sé. No lo sé. Puede ser. ¿Quién sabe? O que haya sido usado poco y... Mira, aquí se ven los pulsadores, ¿veis? Estos pulsadores se suelen romper de aquí, ¿vale? Hacen la forma, pero el pulsador real está dentro. Ahora lo veremos en alguno que no tenga bisel. Me encanta ese modelo. Es que me encantaría conseguirlo. Fíjate, en amarillo. En amarillo una maravilla. Cuando salió en amarillo, uff, era espectacular. Y sigue siendo un modelo espectacular. Fijaros qué cosa más bonita para mi gusto. Clásica. Fíjate la etiqueta. Cómo se lo curraba. Muy resist, mudman, geshoc. Uff. Uff. Aquí viene este texto. A ver si lo deja traducir. Traducimos aquí. Después de la compra lo guardé en casa solo probando. La batería está agotada. Empecé a tener un puesto ordenador antes de usarla. En este caso... O sea que le cambias tú la pila. Y bueno, aquí te dice las cositas de... Bueno, operación no confirmada. Aquí te arriesgas. Lo normal es que funcione. Si no funcionase, le puedes conseguir un módulo. Es fácil de conseguir. No vemos la trasera. Esto normalmente no suelen mentir. Y tiene pinta de estar completamente nuevo, la verdad. Por ejemplo, este... ¿Cuánto está? En 159 euros. Fijaros que sí que se cotiza. Pero si te quieres dar el caprichón... ¿Qué es lo que haría yo con este reloj? Pues lo recibiría. Lo desmontaría. Lo metería el bisel en aceite de silicona. Por unas cuantas semanas. Y el reloj igual. Le cambiaría las juntas. Fijaros en la pantalla que aquí se ve la mascota. Aquí se ve el topo con un torno de... De obrero. De estos... Para abrir el suelo. Alucinante. Me encanta. Me encanta el 8400. No lo puedo evitar. Y no he tenido ninguno. Mira este. Qué guapo es. Qué cosa más bonita. Es que para mí los digitales son los digitales. O sea, no... ¡Uff! ¡Uff, señores! Esta es una edición... Por lo que veo limitada. ¡Uff! ¡Qué bonito es! A ver qué viene de contraluz. Viene el logo de la interrogación. Y aquí te viene el logo. ¿Veis? Con el torno, que es el que decía yo antes. En el contraluz del otro. Que el otro me gusta más en ese sentido. Japón. Fijaros qué maravilla de reloj. 130 euros. Y lo puedes comprar ahora directamente. Porque te viene por el precio de la compra directo. ¡Uff! Esto es una tentación... Esto es una tentación... Aquí se ve muy bien que este modelo. ¿Veis dónde tiene el pulsador? La caja se parece. ¿Veis? Que el pulsador realmente por dentro es igual que un 6900. Pero está por debajo de la línea. Y así lo que hace es... ¿Ves? Y aquí se ven los... Perfectamente los... Tornillos, no pasadores. ¡Qué maravilla de reloj! Creo recordar... Este está en 25,87. Y aquí es para pujar. ¿Vale? Lo único que... Si no tiene bisel... Pues ya me contarás. Que había una versión, creo... Con tapa de titanio. No me quiero yo confundir. Aquí viene alguna edición limitada también. Porque se ve que la trasera no lleva la... Aunque a mí me gusta en este caso... La trasera... Buah, qué chulo. ¿Veis? Nakata.net. De lo que sería la... La edición limitada. Pero bueno, a mí lo que me gusta... Ah, mira con su caja y todo. Qué pasada. Vamos a verlo. Y está en 130. Realizar puja. Está muy bien. La correa además me mola. Porque me resulta una correa así como... De buceo. Aquí lo vemos en oscuro. Que también lo había así oscurito. Lo que pasa es que esto no se ve del todo mal. Luego de Moon Resist. Aquí está. ¿Veis? Un tono quizás rojizo. Aquí lo podemos ampliar para verlo mejor. Me gusta un montón. Es que me encanta este modelo. Pero en este caso, este en negro no te creas que me gusta tanto. Vamos a buscar uno normal. Y ya pasamos al siguiente modelo que os quiero enseñar. Para no alargar tanto el vídeo. Porque si no, esto no hay quien lo dijera. Bueno, fijaros en este. Está en 107. Falta un día para que termine. Pone que es una tienda. Esto sí es verdad que te marca cuando es un vendedor de tienda. Pero en este caso fijaros que el bisel está completamente traspasadito. Es decir, está ya como blanquecino. Está marcadísimo. Ampliar aquí en el ordenador viene muy bien. Porque nos va a servir para ver muchas cosas. Este reloj, pues yo no lo compraría, por ejemplo. Obviamente. Pero fijaros siempre en una cosa. En la trasera. Si no te la enseñan, mal asunto. Y si te la enseñan, fíjate muy bien aquí. Mira. A ver si amplía esto. Mira. ¿Veis este tornillo? Este tornillo está ya muy tocado. Mira este que mal hecho está. Es decir, que como lo han manipulado cerrándolo fatal. Qué bonito el logo, ¿eh? El más chulo de todos. Es que me encanta el topo este. Bueno, pues fijaros, ¿eh? Eso quiere decir que aparte de que lo han tocado. Que lo han abierto. Le han puesto una pila. Como es lógico. Un modelo del 94. O 95, perdón. Pues es lógico, ¿no? Pero dentro de ello. Pues. Siempre que compréis un reloj. Bueno, pues eso. Echarle un vistazo a la trasera. Echarle un vistazo a los tornillos a este nivel. Bueno. Ahora vamos con mi modelo favorito. Durante muchísimos años. Yo sí que podría seguir siéndolo hoy. Pero no lo tengo porque lo vendí. Luego me arrepentí. Y luego ya no lo volví a conseguir. Porque tampoco hay. Y no hay ningún bisel. Es el primer reloj. El mío era como este. El primer reloj solar de los Master OG. El primero que incorporó este estacho polvo. Un palo solar. Es decir, se recarga por la noche. Se llama Raisman. Tenía este cristal es ovalado. Tiene pancita hacia arriba. Hace como una lupa. Tiene data memory. Resistente a las bajas temperaturas. Veis aquí el indicador de pila. Luego lo veréis. Resiste al barro. Y además lo hace muy bien. Realmente. Y luego tiene aquí un bisel entre medias de metal. Que bueno. Era el remate. Aquí no entraba nada de porquería. Se pulsaba muy bien el sistema de pulsaciones. Tenía tornillos de pasador. O sea, este reloj es de lo mejorcito que ha hecho Casio. Sin lugar a dudas. Y ya no te pierdas esto. Que era el logo. Este reloj pues me arrepiento de haberlo vendido. La verdad. No se amplía parece. Veis esta trasera es de titanio. 1583 de W1300. Modelo de 1998. Y fijaros en el murciélago. De día y de noche. Porque tiene la capacidad de vivir durante la noche. Porque ha recogido el sol durante el día. Fijaros que esta forma, esta parte de aquí. Donde se ajusta con los tornillos. Recuerda completamente a lo que hoy conocemos del 9400. Es decir, estas cosas no son nuevas. Esto no es nuevo. El sistema de antibarro. Este no es nuevo. Y fijaros que maravilla. Ahora vamos a ver los pulsadores. Antibarro que se ven aquí. Porque eran muy finos. Muy finos aquí. Y entonces eran muy buen tacto. Y fijaros los pasadores de tornillo, titanio. O sea, resistente a bajas temperaturas. Data memory. Buf. Que relojazo señores. Y caos. No lo compro ahora. ¿Por qué? Porque luego no voy a encontrar. Pues eso. No voy a encontrar seguramente un bisel. Bueno, seguramente no. No lo voy a encontrar. Esta edición también fue muy famosa. Esta de aquí. Concretamente. La vamos a ver. Esta también molaba un montón. Es que se me está cayendo la baba. Pero no lo imagináis. Fíjate el Reichman. Qué pedazo de máquina. Aquí le pusieron los ángeles guardianes. ¿Vale? En esta parte, ¿no? Metálica. Fijaros. Qué chulada. Y luego veis aquí lo del tema de la batería. Aquí venía el día. Un montón de información del año, de día. Día de la semana. Día del mes. Desde luego yo te digo que a veces pienso en comprarme uno, ¿vale? Porque luego sacaron el Men in Smoke o así que le llaman a este. Men in Smoke. El hombre en humo. Vamos a poner traducir aquí. Mira. Aquí te pone claro personalizado. Tienes una señora reemplazada. Tienes un número. Tal, 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 tal. Fijaros qué cosa más chula, de verdad. Claro, transparente. Es impresionantemente guapo este reloj. Pero impresionantemente guapo. O sea, era de los modelos de la época. Estamos hablando del 98, insisto. Ay, que me ha salido. Perdón. Buah. Y aún se cotiza. Está en 162 euros. Aquí tenéis la trasera. En titanio. Japani. Qué maravilla, de verdad. De reloj. Cómo me gusta. Veis la entrada aquí de nuevo de... Fijaros, veis aquí los detalles de los tornillos. Este está bien. Este reloj merece mucho la pena. Siempre y cuando sepas que una vez que el bisel se vaya, pues te vas a quedar así. Qué pena, ¿no? Que Casio no reedite estas cosas en unos relojes tan buenos como estos. Y que hay unidades todavía por ahí. Circulando. Aquí se ve la hechura de la caja. Aquí veis que está el pulsador dentro. ¿Veis? Muy ancho. Lo cual facilitaba la presión del bisel porque el bisel era muy daigadito. Fijaros qué maravilla el bisel superior metálico. La distancia del cristal. El cristal aquí se ve un poquito ya boberado, ¿lo veis? Perdón. Y aquí se ven los pasadores. Los pasadores y el sistema que lleva 9.400. Bueno, pues vamos a darle una vuelta más al 9.300. A ver, alguno más. No, no hay mucho ya. No, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Tener en cuenta que aquellos que estén... A ver, ¿este qué dice? Esos 52 euros. Vamos a entrar en este. Dice que tiempo restante 6 días. No hay nada de traducir. ¿Qué dice aquí? Casos que son Reisman, Ángeles de Guadalupe Solana. Sin usar. O sea, este está... ¿Cuánto era este? 52 euros. Realizar puja y quedan 6 días. Uf. Vamos a ponerle una estrellita. Uf, me estoy calentando. Todo esto es el gran problema de todo esto. Que te vas calentando y... Bueno, aquí G se ve muy alejado. Entonces no nos interesa. Vamos a coger una foto. Ahí viene el logo. Aquí. Bueno, aquí tiene una cierta fricción. Una cierta fricción. Pero esto... Esto... Bueno, esto de que no está usado... No sé yo. Porque aquí... ¿Qué pasa con esto aquí? ¿Qué pasa con este tornillo aquí? No entiendo. Es decir, aquí por ejemplo yo ya... Con estas cosas pues ya no pujaría. Entre que no tiene pila... Bueno, en este caso, perdón, batería. Y se ven cosas que no entiendo muy bien. Pues como que... No sé si esperarme y... Y arriesgarme en otra ocasión. Qué bonito es este reloj, de verdad. Bueno, pues vamos ahora a ir a por el último. El último fue un modelo que... Ya digo, de los tres solamente he tenido el 9300. Este sería el 6700. Y fue un modelo que la primera vez que lo vi, lo vi en gimnasio a un compañero. Me lo he vuelto a cambiar, perdón. Y me quedé alucinado. ¿Por qué? Porque era un reloj que no podía dejar de mirar. Era enorme. Era enormísimo. Este modelo concretamente es del... 94. 1994. También este tiene esta problemática. Sin bisel. La mayoría. Imposible encontrar uno. Bah. Mira lo que hay aquí. Pero ojo al precio, al capricho que te vas a pegar aquí. Si esto fuese así, es decir, si pagases esto, tendrías que meter el bisel, pero del tirón, desmontarlo, ponerlo en aceite, que se hidrate bien y bueno. Fijaros lo que es este reloj. Twin Sensor. ¿Vale? Dice que tiene altímetro nada más y termómetro. En algunas páginas viene como que tiene de todo. Y yo creo que solamente tenía estos dos. ¿Vale? Creo recordar que tenía la luz de bombillita por aquel entonces. Creo. No estoy seguro ahora. Entonces es un reloj que me impresionó por el tamaño, me impresionó por el volumen, por las formas de ciencia ficción, por la correa. O sea, me impactó un montón y lo sigue haciendo. Es un mamotreto, pero que me encanta porque va como hacia atrás, ¿no? Tiene el diseño alargado por el sensor aquí, en la parte esta de aquí. Y me sigue impactando. Qué pena que... Vamos a coger otra foto, otro ángulo, para que lo veáis. Quizás este, si veis, era de bombillita, efectivamente. No me he equivocado, ¿no? Lo recordaba bien. Y mirar la trasera. Este está muy bien. A ver. Bueno. Los tornillos están un poco tocados, ¿eh? Estas cosas hay que mirarlas. Pero bueno, claro. Es que... A ver qué vamos a hacer. Ya pante. Siempre tener en cuenta eso. Pero bueno. Mira, a ver si el 94 dice Skyfall... El 6.500 sí detuve yo. Sí. Pero es mucho más bonito este. Y todo se me... Hay una araña peculiar del modelo... Hay una araña peculiar del modelo en la esfera. Supongo que será un rayón. No sé a qué se refiere, pero supongo que será un rayón. Ojo con las traducciones, que a veces se supone que será esto. No lo sé. En fin. Quizás a lo mejor demasiado precio para lo que... Para lo problemática. La problemática de no vamos a encontrar... No lo vamos a encontrar así. Como está este. Por eso está bien de precio. Porque no hay manera de conseguir bisel. Porque el reloj es una pasada. La caja es súper... Vamos, no la rompes ni... No me estén acá. Aguante 200 metros. Porque fijaros qué pedazo de caja. Que lleva aquí mi amigo. Este está bien. Claro. Si tuviese su bisel. Porque aparentemente... Aparentemente... Vamos a darle ahí. Está muy bien. Incluso parece que está muy bien. Pero... Veis, y vemos Japón en todos los sitios. Bueno. Pues esto es lo que os quería enseñar un poco este miércoles. Para que os animéis a entrar a... Aquí a Bulli con el código mío de GES. ¿Vale? Para que me echéis un apoyo con todo esto. Y lo disfrutéis. Ojo. Es muy divertido. Porque yo me paso aquí muchas horas. A veces me estoy aburrido. Y digo, voy a echar un vistacito a ver qué hay. Y hay veces que termino picando. O dejo alguno... Continuándolo ahí. A ver qué pasa. A ver qué precio queda. Es decir, bueno, pues aquí... Pues es eso. Es entrar, ver... Y tener paciencia. Tener claro qué modelo quieres. Y ya está. Este parece un 2000. Aquí ahora mismo. Sí, este es un 2000. Está hecho polvo. En fin. Es un poco ir buscando cosas que nos interesen y que nos puedan gustar. Bueno, pues esto es Bougie. Aquí ya sabéis que tenéis más cosas. Porque tenéis a Mercari, por ejemplo. Aquí hay un montón de... De cosas. O sea, esto es un mundo aquí que vas a entrar. Y madre mía el señor. Yo directamente me voy a lo que me voy. Aquí también habrá artículos nuevos. Pero sobre todo aquí lo que hay, sobre todo... Muchas cosas usadas y muchas cosas interesantes. Fijaros la de cosas... Que puedes encontrar aquí. Y no te digo ya figuras de este tipo. O sea... Ropa japonesa que te puedes poner... Supreme. De la marca Supreme. Figuras de mangas. Es decir, quiero decir que aquí hay... Como veis, pues eso. De todo. Kuten también he comprado alguna vez algo. Y aquí también, pues hay de todo. Vale, aquí ya es marginalista. Y fíjate a la izquierda. La cantidad de cosas que puede haber aquí. Señores. A ver el reloj que tienen. Relojes. Bueno, pues aquí hay de todo, claro. Todo lo imaginable. Y supongo que también por marcas. No. Relojes para hombre. Align. Align. No sé lo que significa eso. Si es primera línea. Si es segunda línea. No lo sé lo que significa eso. A ver. De Seiko. Esto ya serían... Bueno, aquí hay de todo. Nuevo y usado. Por lo que veo. Bueno, pues nada más. Ya no quiero alargar más el vídeo. Porque ya no sé el tiempo que llevamos. He perdido la cuenta. Vale. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Tenéis el código o el link, el enlace de acceso. Que te da un 10% de descuento en tu primer artículo de compra. Ahora aquí, gracias a GES, en ese cupón, los cupones, te van a llegar aquí, en esta lista. Y te llegará el de GES aquí. Una vez que entres, desde alta, te llegará aquí. ¿Ves? 10% de descuento. Y te pone cómo usarlo y demás. Aquí vienen los reclamados. Porque una vez que tú te interese uno y decides usarlo, tienes que reclamar aquí. Que es muy fácil. Y, bueno, pues poco más. Aquí vienen un montón de campañas de promociones continuas y puede que te coincida. Seguramente la que te estoy informando la de GES al darte de alta desde el enlace, que es súper fácil. Pues eso. Y solamente tienes que tener un, pues eso, lo típico, pues Paypal, por ejemplo, que es lo que yo uso para darte alta aquí. O una tarjeta y nada más, ¿no? Pero yo normalmente Paypal, pues como que mucho mejor. Pero bueno, os dejo al final también del vídeo, el vídeo de presentación de Bougie y le echáis un ojito. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos este sábado. Un abrazo y, bueno, pues espero comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!